Todavía no hay novedades de las que me imagino la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, deben estar esperando encontrarse en estos videos, en esta parte del año. Me refiero, claro, a la confirmación de algún tipo de refuerzo en este comienzo lento de mercado de pases y de preparación rumbo al debut de Lanús en la Copa de la Liga Profesional. Algo que ocurrirá el primer fin de semana de febrero, entre el 4, 5, 6 o mismo el lunes 7 podría ser, me imagino. Pero bueno, a pesar de que todavía Lanús no confirma ninguna cara nueva, hay algunas noticias de todas maneras para hacer un breve resumen. A mitad de semana, en esta primera semana justamente de trabajos, desde la llegada de Jorge Almirón, ya hablamos ayer de lo que fue la presentación y los principales temas de los que habló el flamante entrenador de Lanús. Y ahí les propongo 6 pequeños o medianos o grandes temas para desarrollar en este video. Algunos que quizás ya vieron y escucharon en otro lado y otros me parece que les puede interesar porque por lo menos yo no lo vi en ningún otro lado. Así que para ir tocando pequeños temas y distintos con respecto a la actualidad del Granate. Antes de eso, y algo que no hacía hace mucho y lo vuelvo a hacer, pidiéndoles como siempre a los que todavía no se suscribieron, que lo hagan. Me dan una mano enorme también, obviamente, dándole like al video, dejando sus comentarios para seguir creciendo. Una costumbre esta de pedirles el favorcito, el pequeño, que fui dejando, pero que intentaré retomar para que los muchos hinchas de Lanús o del fútbol en general que llegan a este canal puedan estar suscriptos. Me den una mano y además no se pierdan, obviamente, ningún contenido. Si activan la campanita, les llegan todas las notificaciones de los videos. Arrancamos por la primera noticia que fue oficial a través del club, que lo compartió Lanús en sus redes sociales y de alguna manera le da tranquilidad a Jorge Almirón y también al plantel. Porque de los tres casos positivos de coronavirus que habían saltado en los testeos del lunes en Lanús, en los testeos de antígenos, los test rápidos, dos se consideraron falsos positivos porque Lautaro Acosta y Lautaro Morales se hicieron dos pruebas PCR para confirmar que no están contagiados de coronavirus. Es decir, después del antígeno se hicieron un PCR que les dio negativo, se hicieron una contraprueba para chequear que ese no fue un falso negativo y también dio negativo. Así que se pudieron reintegrar a los entrenamientos. Así que dentro de todo no se pierden la primera semana de entrenamientos, como sí le va a pasar a Lucas Acosta, el otro arquero de Lanús. Que efectivamente en la contraprueba del primer test dio positivo, así que se confirmó que debe aislarse. No sé sinceramente si está vacunado o no, de eso dependerá la cantidad de días. Pero bueno, ya se sumará al plantel la semana que viene cuando esté Lanús entrenándose en Pilar, en la concentración de un hotel de Pilar en la parte más fuerte de la preparación, la más intensa probablemente, porque se irán 8 o 9 días de corrido a hacer una concentración el plantel de Lanús. Hablando de jugadores y de nombres propios, un tema que había quedado de alguna manera en el olvido quizás, por lo que fue el cierre de campeonato, el fin de año y todo. La tranquilidad para Jorge Almirón, para los dirigentes, para los hinchas probablemente, de que Diego Bragueri ya está recuperado de aquella lesión que sufrió frente a Argentinos Juniors, en el cierre, en la etapa final de la Liga Profesional 2021. Aquel buen triunfo del 29 de octubre fue con el gol de Lautaro Costa en Paternal, allí Bragueri se había lesionado la rodilla, al principio parecía que podía necesitar operación, finalmente no, no volvió a jugar desde entonces, pero ahora ya está recuperado y entrenándose con todos sus compañeros, lo que será un alivio para el Granate en una de las zonas donde más necesita mejorar, donde seguramente se va a reforzar, pero bueno, Almirón querrá volver a tener en Bragueri a ese central que supo tener justamente con el mismo nombre en su anterior etapa y que tan bien le fue. Uno que podría llegar a irse, o al menos eso es lo que deben haber visto la mayoría de ustedes en las redes sociales a partir de la información que salió publicada en Italia, hablamos de Franco Rosco y un supuesto interés de la Regina de Italia. Saben ustedes, si me siguen, si me escuchan, si me ven en las redes sociales, no me gusta hablar de las cosas que no tengo información, por eso hoy creo que no puse nada, de hecho no, no puse nada de lo de Orozco, pero haciendo el video vale la mención. Se habla de, en verdad se habla, lo publicó una página de internet que es de un periodista, yo consulté en Italia y me dijeron que es un periodista de renombre y que siempre tiene buena información y ahora les voy a decir por qué les cuento esto, que habla de el Regina, equipo de la Serie B que está por llegar a la mitad del campeonato y está más cerca de la pelea por la permanencia, de hecho está en la pelea por la permanencia, más que en la pelea por el ascenso a la Serie A, a la Liga Italiana de Elite. Está 14 de 20 a pocos puestos de la zona roja y es cierto que ganando un par de partidos obviamente se acomodaría para ilusionarse de cara a la pelea por el campeonato. Lo cierto es que según el periodista italiano, la Regina pensaba ofrecer un préstamo sin cargo con una opción de compra de 4 millones de euros, yo pregunté en la NUS obviamente, me dijeron que no llegó nada y lo que me decían es que se trata de un periodista que muchas veces tiene informaciones que no son o por lo menos así lo tienen catalogado en Cabrero y Guidi, en Italia, con un colega con el que tengo diálogo, me comentaba que no, que a priori ellos toman como buena la información que daba, pero también pude tantearlo del lado del club, con gente del club italiano y a priori si bien las respuestas no fueron demasiado expresivas, de alguna manera reconocieron el interés en Franco Rosco. Después no pude percibir más detalles en cuanto a si efectivamente hay una oferta, si han tenido diálogo con la dirigencia de la NUS, pero bueno, las dos campanas y veremos qué es lo que sucede con uno de los tantos buenos proyectos que apareció en el último tiempo en la NUS, Orozco, que por la clase de semestre que fue el segundo del 2021, tuvo muy pocos minutos. ¿A qué me refiero con clase de semestre? Que no hubo ni doble ni triple competencia, algo que sí va a pasar en este 2022, por lo menos en el primer semestre, con la participación en la Copa Sudamericana, también la Copa Argentina, después habrá que ver hasta dónde logra avanzar la NUS en la Copa Argentina y lo propio en la Sudamericana, pero por lo menos en el primer semestre sí lo tendrá y eso claramente lo perjudicó a Orozco, que quedó en la consideración atrás de... Bueno, para empezar, que la NUS cambió el esquema y jugó con dos delanteros y no con extremos, aunque de alguna manera los tuvo, pero Malcorra, Lautaro Costa, Ángel González, Pedro de la Vega y quizás recién ahí venía Orozco, entonces por eso jugó poco. En la huchita, Franquito Orozco, veremos qué es lo que sucede con este supuesto interés de Italia, hay que ver si el jugador, si su entorno consideran que es lo mejor irse a la segunda división de Italia o esperar alguna otra oportunidad para que en todo caso el salto a Europa se pueda pegar a una de las ligas principales, digo, Italia es un país de los más importantes, pero no en la categoría de ascenso. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y hablando del mercado de pase, yo vengo a traerles la posición que tienen tomada en la NUS con respecto a las salidas en el mercado de pase, porque está claro, ya lo hicieron público, que en cuanto a las incorporaciones, la posición es claramente salir a buscar los refuerzos que necesita Almirón o que cree que necesita para desarrollar su idea y por eso un arquero, un defensor, un mediocampista, la chance de Valery, la NUS se va a incorporar, eso está claro, quizás habrá que ser pacientes y esperar por lo menos a la semana que viene para que eso suceda, pero más allá de que obviamente a cualquier entrenador, a cualquier dirigente, a cualquier club le gustaría mantener un plantel con juveniles de tanta jerarquía de alguna manera, porque para ser juveniles muchos de los de la NUS tienen jerarquía, en la NUS están esperando que llegue una oferta para poder vender por lo menos a un jugador, o en verdad no sé si por lo menos a un jugador quizás, porque saben, la NUS lo manifestaron todos los dirigentes, digo todos los presidentes, ruso me imagino, varón, digo no es que tengo en la cabeza una frase de ellos, lo dijo también Chévere obviamente, la NUS es un club vendedor y bueno en realidad como todos los clubes argentinos casi, necesita vender para mantenerse ordenado y bueno obviamente después de lo que fue por ejemplo hace 6 meses la venta de Orsini y no me acuerdo si alguna transferencia más le dejó plata a la NUS antes de arrancar el último semestre, de cara al 2022 esperan en la NUS que llegue alguna oferta, hasta me decían ojalá llegue alguna oferta y se pueda realizar una buena venta y así que habrá que ver, obviamente después el dirigente de la NUS preferirá que llegue una oferta por otro juvenil y no por el flaco López, por decir de alguna manera, que es un jugador a aprovechar como muchos otros de los que se ganaron un importante lugar en la primera división, en el primer equipo, pero bueno, la intención de la NUS es poder realizar una buena venta en este mercado de pases, obviamente no está necesitado y urgido como si lo estuvo hace un tiempo atrás, cuando vendió a Valenti y a Marcelino por ejemplo en muy buenas cifras para equilibrar después de lo que fue la pandemia y todo, pero sí para mantener la tranquilidad una venta a buscar a la NUS. ¿Y en qué puesto cree la NUS que puede resentirse lo menos posible en caso de vender? Justamente en la ofensiva, esto que decía de Orozco, de que hay tantos jugadores peleando por esos lugares, bueno, entienden en la NUS que lo mejor sería que si llega una oferta superadora y de esas que son irresistibles para el fútbol argentino o por lo menos para la NUS sea de mitad de cancha hacia adelante, quizás en la posición de los extremos donde alternativas hay, donde quizás es una de las posiciones donde más juveniles surgen desde las inferiores, que están esperando en la reserva quizás para pegar el salto y entonces no se resentiría tanto la estructura del equipo, así que eso es para tener en cuenta, la NUS espera que llegue una buena oferta y de alguna manera los dirigentes desean que sea de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo en la zona de los delanteros. Para el cierre, dos nombres que me parece se nos habían pasado de largo a todos y que están realizando la pretemporada bajo las órdenes de Jorge Almirón que volvieron de sus préstamos, porque claro, ya habíamos hablado de Rocco Ríos Novo, de Lomónaco, que los repatrió la NUS de Platense, de Lodico, que volvió Aldo Sibi, de Pasquini, que volvió de Estudiantes y de Rivas, que volvió de Central Córdoba de Santiago del Estero, todos ellos quedando a evaluación de Almirón para ver si se quedaban justamente en el plantel a pelear un lugar o se les buscaba una salida. Pero hay dos jugadores más que regresaron de sendos préstamos. Uno es Matías Belloso, el hijo del PGR de Gonzalo Belloso, que se fue a préstamo a mediados del 2020, es decir, jugó 18 meses en Arsenal, tiene 21 años, juega como extremo, fue campeón con la reserva de Rodrigo Acosta en el 2020 o a fines del 2019, fue, ya no me acuerdo. Y en Arsenal, a decir verdad, no le fue como probablemente el propio Belloso esperaba o los dirigentes de la NUS esperaban cuando lo cedieron al equipo de primera edición. En el primer semestre del 2020 ni siquiera jugó y en el 2021 acumuló 13 partidos, 12 por el torneo local y uno por la Copa Sudamericana, pero uno solo jugando como titular. Y los otros 12 entrando desde el banco, un puñado de minutos, algunos otros partidos un tiempo más, pero no demasiados minutos, no convirtió goles. Y bueno, veremos cuál es la decisión, a ver si puede demostrar en esta semana de entrenamientos que le puede dar un plus a Jorge Armirón y decide llevarlo a la pretemporada en Pilar o si directamente le buscan una salida. Y el otro es Ignacio Sechi, mediocampista central, que arrancó el semestre pasado con su del día, de hecho fue al banco en uno o dos partidos al principio cuando no estaba Morel, cuando no estaba del Monte y faltaban mediocampistas. No jugó en el segundo semestre, no jugó, sí debutó en el primer semestre del 2021 y se había ido a Mitre de Santiago del Estero donde estaba Chucho Jürrer como entrenador a préstamo por 18 meses. Sin embargo, el préstamo se rescindió al cabo de los seis meses y con un año todavía de vínculo que tenía Sechi con Mitre de Santiago del Estero, ambas partes decidieron romper el vínculo y entonces Sechi volvió a Lanús, está entrenándose también bajo las órdenes de Jorge Armirón y veremos cuál es la decisión del entrenador en un puesto, el de Sechi, el de mediocampista central, donde Lanús quizás necesita alguna variante y quién dice por qué no, ha mostrado cosas interesantes. El juvenil Sechi tiene 20 años y quizás Salmirón lo ve, no lo conocía, lo ve a entrenar y le gusta. Bueno, cuestiones que se irán definiendo con el correr de los días porque el sábado se termina esta primera semana de entrenamientos y el domingo arranca, no sé si arrancará con el primer entrenamiento, quizás si arranque la concentración y el lunes sea el primer entrenamiento, con el plantel ya con los jugadores que no se han tenido en cuenta, me imagino, sin estar presentes y sí con el número, no sé, 25, 28, 30 jugadores, no sé cuánto se elegirá Albinón tener en su plantel para encarar la parte más intensa, más importante de la preparación de cara a este 2022. Eso fue todo por hoy, déjenme sus comentarios, qué están esperando para el mercado de pases, si dejarían a Sechi o a Belloso si le harían alguna posibilidad, qué opinan de Lodorozco, si creen que es un jugador para que se vaya o lo retendrían algún tiempo más y como siempre les digo, lo que ustedes quieran comentarme porque la seguimos ahí abajo, les mando un abrazo grande y nos encontramos en los próximos días, mañana pasado, con más información del conjunto Granate. Chau.